¿Cómo estás? ¡Qué bonita! Para Marilu, ¿verdad? Sí. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Fundadores donde vamos a entregarle un regalo a Marilu porque hoy es su cumpleaños. Es un poquito tarde, pero pues ya estamos por aquí. Vamos a entregarle este bonito regalo. Aquí ya me dieron las flores y toda la onda. Me sigue marcando Ahí me sigue marcando pero a lo mejor no saben que ya me entregaron el regalo. ¡Eh, acá! ¡Ya me dieron el regalo! ¡Cállese usted! Pues lo callo, venga para callarlo. Morrillo loco, piensa que yo no lo voy a aplacar. ¿Dónde está la cumpleañera? ¡Estamos buscando a la cumpleañera! ¡Marilu, ¿dónde anda? ¿Dónde anda la cumpleañera? ¡Marilu, Marilu, Marilu! ¡Marilu, hasta te trajeron la Spiderman! ¡Mira nada más! ¿Dónde anda la cumpleañera? ¡Marilu, Marilu! ¡Ahí está! ¡Ahora sí que dice, morrillo, que qué? ¡Guájate tu yúpe de ronais, o qué? ¡Ah, verdad, verdad! ¡Luego, luego, verdad! ¿Dónde está la cumpleañera? ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la bimbom! ¡Marilu, Marilu! ¡Ra, ra, ra! ¡Mira! ¡Ya estás pisando el suelo ahí, abusada! ¿Dónde está la cumpleañera, pues? ¡El aplauso para la cumpleañera! ¡Y una porra! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio, bomba! ¡Marilu, Marilu! ¡Estas son las mañanitas que cantamos para ti! ¡Hoy por ser tu cumpleaños se las canta! ¡Canten, Chihuahua! ¡Ya les dieron de comer, ¿no? ¡Despierta, Marilu, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¿Quién quiere un regalo? ¡Cuando sea su cumpleaños, mi amor! ¡Porque hoy es cumpleaños de Marilu! ¡Un aplauso para la cumpleañera! ¡Mira el pirata! ¡El pirata de Culiacán está bien precioso! ¡Véanlo! ¡Aquí en mi cló, sí o no, mijo! ¡Tres puntos como Spider-Man! ¡Mira ese morrillo está bien bonito! ¡Con ropita de Casimerito! ¡Qué bárbaro! ¡¿Dónde está el Guanzarás, mijo? ¡Guajapentuyú! ¡Míralo el Guanzarás! ¡Ese es el Guanzarás! ¡Vamos! ¡Ese es el Guanzarás! ¡Parece que trae la ruta 50 al vato! ¡Míralo, véanlo! ¡Ahí está! ¡Un aplauso para la cumpleañera! ¡Ay, tan bonita! ¡Mira cuántos años cumplió, hermosa! ¡Muchos, verdad! ¡Muchos, muchos, muchos! ¡Aquí está la señora del estacionamiento! ¡La que siempre está de metiche! ¡Y acá la que siempre me anda contratando para todo! ¡Qué va, mija! ¡Ahí está! ¡Vamos a tomarnos una fotito, señora! Allá adentro, con su iPhone 3.14.16 ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Hasta Mónica Naranjo! ¡Mírala! ¡Qué bárbara! Señora, no se vayan a fijar en el paque, por favor, porque luego... luego quieren todo gratis. Tranquila, señora. ¡Ahí está, señora! ¡Eh, eh! ¡Ira el Guanzarás! ¡Me está agarrando la manija! ¡Érate, mijo! ¡Qué vato! ¡Ay, se me cayó una moneda! ¡Érate! ¡Ya ensargar! ¡Me agarraste bostezando, vato! ¡Ahí está! ¡Una foto, por favor! ¡Que se vea bonita! ¡Ahí está! ¡Ahí está nomás! ¡Qué chulada! ¡Ahí está! ¡Qué bárbaros! Y luego está la tambora, ¿no? ¡Estabas de chismosa, venga, mija! ¡Ah, cómo caes gorda, Sandra! ¡Ya está, tambora, ven! ¡Mira el pirata de Culiacán! ¡Echale, pirata! ¡Mónica Naranjo, mírala! ¡Ay! ¡Hasta trae pestañas nuevas! ¡Ay! ¡Si se las quita, les sirven de abanico, ¿verdad? ¡Eh, amiga! ¡Qué bárbara! ¡Ya, señora! ¡Ya se cansó de sonreír la señora! ¡Ya, tío! ¡Mira el casimerito, vean! ¡El casimerito que camina! ¡Mira, está chirito! ¡Ay, mi vida! ¡Qué loca, eres tipo de colecto, eres mi rey! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Ay, papá! ¡Los Ángeles Azules y todo! ¡No iba a haber banda, pero sí vinieron Los Ángeles Negros y todo! ¡Señora, feliz cumpleaños! ¿Qué pasó? ¡Hola, guapo! ¿Cómo estás? Me llamo Quick y me puedes decir papá, hijo, ¿sale? ¡Denle un fuerte aplauso a la cumpleañera, por favor! ¡Ay, cuántos años cumplió, cuántos años cumplió? ¡Quince! ¡Quince! ¡Le vamos a rezar un rosario, ¿sale? ¡Ay, qué no, qué! ¡Vas, papá! ¡A ver, trae, a ver! ¡Dónde está mi cló! ¡Venga, mi cló! ¡Hágame! ¡Hágame el paro con ese vato que anda diciéndome, ¿sabe qué? Ahí está, era 51, pero le pusieron el 5 al revés, ¿sale? ¡Ah, no, el 1 al revés! ¡Pachi, yo pensé que eran 510 con él! ¡Tan hermoso! Mary Jane es ella, mija, mírala, la del pelo rojo, mírala, mírala. Ella es la que las hace, mírala, mírala, la chismosa, la chismosa. Nada más defendiendo a su marido, ¿eh? ¡Ah, no, 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 no! ¡Te toca sobre, te toca sobre! ¡Ah! Está como el morrillo, nomás diciendo a las espaldas, dígalo, dígalo, dígalo. ¡Otra mamada, no! ¡Eso, eso! Pero acá bese, por favor, el pastel, porque se ve bien asqueroso, doña. Muchas felicidades a la cumpleañera, denle un fuerte aplauso, por favor. ¡A ver! Gracias por invitarme, señora, ya me estaban esperando desde hace tres años, ¿eh? Gracias. Hija, qué bonita te vestieron, ¿no? Ahí es, señora, muy bien, ¿eh? Mónica Naranjo, ocho le ganas. El de Los Ángeles, saludos, es mi papi, hermoso bebé. Señora, agazájeme, usted agarra lo que quiera, doña. Señora, échale, échale, échale. Ándale. Eso lo va bañando, ¿verdad? Ándale, échale, échale, échale. Aquí, nos voy a regresar. ¡Eh, papá Liz! Espérenme, espérenme. ¡Eh! ¡Ey, la nueve, papá! Mary Jane, aquí está tu Spider-Man. ¡Ah! Ahí está. ¡Eh! ¿Cuánta hora quiero que haces? Como dice la señora, en vez de... ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Ese vato! ya lo tumbaron los vientos ese vato es el que trabaja en Ventaneando ya que la señora tiene las manos frías apúrese se acabó el de quien mi chiquito bebé ese vato se agarra hasta medio de ganchito adiós Mary Jane luego te busco mi amore precioso te quiero mucho y su besito ese tumor no mira por eso tiene bien contenta a su mujer ahorita que un día la agarró distraída y por eso te tumbó los vientos adiós mijo ese niño quiere que yo sea su papá véngase mijo déme un abrazo déme un abrazo mijo está bien bonito ¿cómo te llamas guapo? muy está bien bonito ¿quién es su papá? ¿dónde está su papi? está bien hermoso nos vemos feliz navidad gracias cámara ahí está me pagaron por venir adiós Mary Jane me marcas gracias mija nos vemos feliz navidad adiós la señora hasta el pan panzaraz 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 mira ahí viene el de la ruta 50 eh cuídate ya me agarró el vato espérate no agarres el hot dog espérate nos vemos cuídate gracias cámara sí mijo mañana otro día gracias adiós nos vemos ay pues su madre se puso bueno este rollo le mando un saludo y un abrazo y un beso a todos pasenla bonito nos vemos en la siguiente ahí estamos feliz navidad coman tú unas sinopales saludos a Fernando Raya Luis Armando Joel González Mariela Higüerta y Alejandro Baez le mandamos un saludo un beso y un abrazo a todos que estén bien pasenla bonito una bonita noche ay que bonitas adiós